¿Qué es la concesión de Odebrecht? Un peaje, ojo, ya había y ya hay un peaje que se le cobra a las personas que van de norte, es decir, los que por ejemplo van de la playa Nancón hacia el centro de Lima, de norte a sur, se les cobra un peaje que es caro, 5 soles 50, pero Rutas de Lima intentó poner otro peaje ahí que generó toda una convulsión social porque la gente de la parte del norte, de Lima Norte, dijo, hombre, si yo vivo por esa zona, tú me vas a cobrar si estoy evidentemente en auto. 5 soles 50 para salir de mi distrito, me vas a cobrar otros 5 soles 50 para entrar a mi distrito y yo te voy a tener que pagar a ti 11 soles cuando hemos sido todos conscientes de que estas obras estuvieron manchadas por la corrupción. Es decir, mientras ustedes se llenaron los bolsillos de plata y unos funcionarios, malos funcionarios, también se llenaron de plata, los que terminan pagando los platos rotos con la corrupción somos los ciudadanos. Bueno, estamos ya con el alcalde de Puente Piedra, Renan Espinosa, que ha puesto ya una acción ante el Poder Judicial para eliminar también o retirar o suspender, no se me lo dirá, este peaje primigenio, el que todavía está y el que ha estado desde hace mucho tiempo, entiendo, siguiendo un poco el ejemplo de lo que hizo la Molina con el retiro de este peaje y que el Poder Judicial le dio la razón. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Lo que hemos hecho el día lunes como representantes de un distrito por la Municipalidad de Puente Piedra es entregar al Poder Judicial la acción de garantía constitucional de Avias Corpus, precisamente por la vulneración de un derecho que es el de libre tránsito, ya que este peaje que obstaculiza el libre tránsito, que no nos da opción a poder ir por otro camino, sino es la única salida que tenemos y además a la que nos obligan a pagar 5 soles 50. Y estando dentro de nuestro mismo distrito y ya como Municipalidad entregando servicios, es que también incurrimos en mayores gastos para poder seguir beneficiando a nuestra familia Puente Pedrina. Pero lo que nosotros queremos lograr mediante este Avias Corpus es evitar que se siga vulnerando el derecho de libre tránsito y que definitivamente dentro de las pretensiones principales es que las garitas que hoy están instaladas puedan sacarse y se pueda de esta forma también frenar el pago hasta que no tengamos una vía alterna. A ver, el contrato de concesión con Rutas de Lima, cuando se entregó esta concesión, contemplaba el desarrollo de vías alternas, porque efectivamente en otros países donde funcionan los peajes, la gente tiene vías paralelas donde te demoras un poco más, pero no pagas pues el peaje. Tiene la alternativa, que es lo lógico. Si tú quieres ir más rápido, pagas más. Si no, vas un poco más lento, pero no pagas. Usted me dice que en esta zona, en la Panamericana Norte de Puente Piedra, no hay posibilidad de una vía alterna. Así es. Es el único camino por donde podemos salir de nuestro distrito hacia Lima, hacia Los Olivos, hacia Independencia, hacia Lima Centro. Para poder llegar acá, he pasado por ese único camino y he pagado mis 5 soles 50. Y es precisamente lo que mencionas. En todas partes del mundo, cuando existe un peaje, existe también otra posibilidad de tomar un segundo camino en donde probablemente te tome más tiempo, pero no pagas peaje. Tienes esa opción de elegir, de que tú puedas decidir. Aquí no decidimos, pasamos de manera obligatoria por allí. Y esa es precisamente una vulneración ante el derecho de libre tránsito, que es lo que presentamos en este Avias Corpus. Ahora, ustedes en este Avias Corpus recuerdan o mencionan, ya esta obra en su momento perteneció al consorcio integrado por Odebrecht. Después ellos, entiendo, vendieron su participación. Odebrecht continúa en rutas de Lima. ¿Se quedó con alguna participación pequeña o ya está fuera totalmente de este proyecto? Exactamente, esa información plena no la tenemos. Pero sí entendemos que todo inició por una negociación por debajo de la mesa y que lastimosamente esto ha perjudicado. Porque en un principio, cuando se instala el peaje con la nueva concesionaria, que en este caso Ruta de Lima, administrada por Odebrecht, es que nosotros nos sentimos un poco fastidiados ya que nos incrementan el peaje. Y cada cierto año nos incrementaban cada vez más. Pero ya nuestra preocupación, más allá de la afectación económica al bolsillo de todas las personas que pasan por ahí, es también la afectación moral. De que terminamos pagando lastimosamente la subvención o el financiamiento de las campañas a través de dinero ilegítimo a estas personas que hoy... Y que una persona ya está pagando condena y que se sigue investigando y que otra persona estoy seguro que la va a tener que pagar. Bueno, Susana Villarán, ¿no? El momento que se hizo la... Y hay que recordarlo porque es importante. El momento que se hizo la campaña de la revocatoria por el no, Barata dijo que efectivamente le entregó a Susana Villarán 3 millones de dólares para esa campaña y eso era sensible y grave porque Susana era alcaldesa y Rutas de Lima era un proyecto sensible y sumamente clave para los brasileños. Y hay que recalcar que expresamente el contrato no indica que ellos están facultados o que ellos están obligados a hacer las vías alternas. La competencia la tiene Lima Metropolitana y lo debieron hacer hace bastante tiempo. Ah, eso es importante mencionarlo. Es decir, la empresa no estaba obligada a desarrollar las vías alternas. Esa era responsabilidad del municipio metropolitano. Así es, desde un principio. Ellos tienen la competencia de poder hacerlo. Sea la antigua Panamericana Norte, sea la Avenida de las Torres, sea cualquier avenida metropolitana que ellos debieron haber planificado y que además debieron haber ya mejorado en un proyecto de inversión pública. Sea una pista, el ancho de la vía, mejorar el ancho de la vía, el asfaltado de ella. Pero no tenemos ninguna de ellas y es precisamente la única opción que tenemos es pasar por la Panamericana Norte pagando el peaje. ¿Y alcalde ha podido conversar de este tema con el alcalde de Lima, Muñoz? Es decir, no sé si le ha dado plazo, si se planea o no se planea construir vías alternas. Sí, es un pedido que se reitera cada oportunidad, que se le hace las exigencias así como a nosotros nos las hacen nuestros vecinos, nuestros ciudadanos. De estas vías alternas que van a beneficiar muchísimo a los distritos, sobre todo que están perjudicados por este peaje. Puente Piedra, Santa Rosa, Ancón, parte de Carabahillo, parte del vecino distrito de Ventanilla, Mi Perú, Pachacútec. Entonces, el pedido que nosotros hacemos es que se considere en un proyecto ya la planificación de una vía opcional a la Panamericana Norte. Sea en cualquier margen, en el derecho o izquierdo, la Panamericana Antigua o la Avenida Las Torres. Pero no lo tienen dentro de sus proyectos. Lo único que mencionaba el alcalde Muñoz es que en esta mesía de negociación, ellos habían planteado a Ruta de Lima que deberían hacer el estudio de preinversión. Pero solamente un estudio. Cosa que nosotros también como municipalidad pudimos haberlo hecho. Y es más, se lo compartimos al alcalde Muñoz. Nosotros empezamos con ese trabajo y ustedes continúenlo con el financiamiento del proyecto y la ejecución del mismo. Pero, lastimosamente, lo que ocurre es que el pedido ese hacia Ruta de Lima, si vamos a esperar un año para que Ruta de Lima entregue el estudio de preinversión, ¿cuántos años más vamos a esperar para que ejecuten esa obra? ¿Cuánto puede costar un proyecto de este tipo, una vía alterna? Bueno, en principio, en la Antigua Panamericana Norte se tiene que habilitar, exactamente, se tienen que habilitar muchas propiedades. Si bien es cierto, hay propiedades que están dentro de la vía, el IMA metropolitana que tiene que expropiar o tiene que pagar el justo precio del valor comercial de esa propiedad. Y, además, darle continuidad en el asfaltado y continuidad en el sentido de poder abrir la Antigua Panamericana Norte que está bloqueada por la escuela de suboficiales, ya entrando a terrenos del Ministerio del Interior. Y hacer, sobre todo, mucho trabajo de infraestructura vial. Eso no cuesta menos de 30, 40 millones de soles. Para terminar, alcalde, ¿cuál va a ser o cuál es la situación del otro peaje que se intentó implementar? Y vimos, fuimos testigos de las protestas de los vecinos de Puente Piedra y mucha más gente que se sumó porque no estaban de acuerdo. Pero entiendo que hay todavía una controversia en ese sentido. Sí, entendemos que a partir del reclamo totalmente justo y válido de los vecinos, una pena las acciones que se hayan tomado por cierto grupo de personas de poder incendiar estas garitas, pero definitivamente el reclamo era totalmente justo. Y esto, mediante una decisión de Castañeda, es que se decide retirar las garitas y lo lleva a un arbitraje internacional. Lo que nosotros esperamos es que Lima pueda ganar el arbitraje, pero que su defensa sea sólida. Que su defensa no sea tan igual como lo hizo con la Molina, que parecía más la defensa del AMSAC que la defensa de una ciudad. Y eso es lo que, es por esa razón la que nosotros, por la que nosotros somos la decisión de presentar este avias corpus. Porque entendemos que no tenemos una autoridad que respalde la posición de toda una ciudad tan grande como es Lima Norte. Y para terminar, sobre esta acción interpuesta ante el Poder Judicial, ¿han conversado con la Municipalidad de Lima? ¿Respaldan su accionar? En un principio nosotros le habíamos compartido al alcalde Muñoz que todas las estrategias posibles a nuestro alcance y nuestras competencias la íbamos a adoptar. Y que nos tenía como aliados para hacer presión política, mediática o lo que fuese, para que se dé una solución inmediata a este problema de los peajes. ¿Y qué le ha respondido el alcalde? Es una pena que no nos haya visto como aliados, porque siempre nos veía como los opresores, como los opositores de él. Y jamás hemos tenido esa intención. Pero desde el principio, cuando decide ampliar una mesa de negociación, cuando no se tenía que negociar más con los corruptos, ya nos dimos cuenta que cada vez nos íbamos alejando de la posibilidad de que alguien nos defienda. ¿Él no está de acuerdo con esta acción? Es muy probable que no. Es muy probable que no y es muy notorio frente a las personas que nos hemos opuesto a la continuidad de estos peajes. Lurín, La Molina, Puente Piedra, algunos regidores que son parte de los regidores de Lima Metropolitana. Y siento que sí hay una actitud distinta cuando incluso nos saluda a las invitaciones mismas de alguna actividad de Lima Metropolitana. Pero definitivamente a nosotros no nos pueden ver como opositores ni como enemigos, sino como aliados. Presentamos ya un proyecto de ley al Congreso disuelto y esperemos que ese nuevo Congreso, en donde ya tenemos representantes de Lima Norte, puedan continuar ese proyecto de ley para darle seguridad jurídica a Lima Metropolitana y que no se tenga miedo para defender a nuestra capital. Perfecto, alcalde. Muy claro. Muchas gracias, Renata Espinosa, alcalde de Puente Piedra, sobre esta acción que han interpuesto ante el Poder Judicial para también retirar este peaje que se cobra en la Panamericana Norte cuando uno viene justamente de las playas de Ancón, que son hermosas, hacia el sur de la capital. Vamos a ver qué es lo que decide el sistema de justicia en nuestro país. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más.